¡Suscríbete al canal! Si no me falla, es la primera vez que un partido de izquierda radical gana en un Estado miembro de la Unión Europea. El holgado triunfo de Alexis Tsipras, quien hoy mismo tomó posición como primer ministro, es una reacción de los griegos en contra de la Troika, un plan de ajuste económico prescrito por la Comisión Europea, el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional. Su objetivo es que Grecia pueda pagar su deuda externa. El costo que los griegos han pagado para sanear su déficit ha sido severo. Recortes en el gasto público y en las pensiones, así como una desocupación entre los jóvenes mayor al 50%. Tan solo hace tres años, Siriza era un partido marginal que no superaba el 5% de los votos. Ayer irrumpió en el tablero continental, lo cual puede desencadenar procesos similares en países cuyas economías han sido intervenidas por organismos supranacionales, tales como Portugal, Irlanda, Chipre y España. Anticipando la avalancha que se viene, diversas posturas se expresaron en Twitter. El Partido Socialista Obrero Español recordó que llevan más de tres años denunciando el austericidio de la Unión Europea y proponiendo una alternativa económica. Felicitó a Siriza por su victoria. En ello coincidió su principal amenaza electoral, el flamante partido Podemos. Para iglesias y compañía, el pueblo griego ha elegido a un gobierno que dice lo mismo que ellos, que la economía debe estar al servicio de las personas. Festejaron que por fin Grecia eligió a un gobierno propio y no a un delegado de Angela Merkel. En efecto, la canciller alemana ha sido la principal impulsora de las medidas de austeridad impuestas al país helénico. Incluso ha manifestado su negativa a reestructurar su deuda, pues podría generar un mal precedente para otros países sin solvencia. Por eso el portavoz de su gobierno se limitó a dar a conocer un escueto comunicado en el que se comprometen a respetar el resultado y a colaborar en el futuro. En cambio, el primer ministro británico aprovechó la ocasión para ratificar su rechazo a más integración europea. Según David Cameron, el resultado electoral de Grecia traerá mayor incertidumbre económica, por lo que su país debe sujetarse a su plan original, la seguridad interna. Las urnas Lili han dado su veredicto, propiciando tiempos de cambio en la Unión Europea. Lo extraordinario de estos acontecimientos es que no es el nacionalismo antieuropeo y antiinmigrante quien capitaliza el descontento ciudadano. Nuevas expresiones a favor de una integración y una economía más justas están emergiendo en distintos países. Desde las redes sociales puede seguir su desarrollo. Y ahí me encuentras como EncinaCene. Hasta pronto. Gracias Alejandro. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!